Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo vídeo lore de Bloodborne, bienvenidos a un vídeo un tanto atípico, como veréis de este tipo de vídeos no suelo editarlos porque lo que me interesa es que os quedéis con el mensaje o con todo aquello que quiero expresaros de la mejor forma posible y más y sobre todo hablando de un tema tan, podríamos decir, volátil como de lo que se trata de este vídeo, ya estáis viendo en el título La verdad de Eldritch, este vídeo lore no va a estar enfocado a ningún personaje, ni siquiera a ninguna eventualidad, sino a un concepto un concepto que podríamos decir que es sobre el que se sustenta todo el juego de Bloodborne, pero es un concepto bastante difícil de entender es un concepto bastante complicado de asimilar si no cogemos el juego en su conjunto, es decir, como conjunto de eventualidades y así comprenderemos el por qué ocurren muchas cosas como ocurren dentro del propio juego, dentro de la propia historia sobre todo en lo referente a los grandes, en lo referente a ese plano superior que el hombre no llega a comprender el maestro Willem dice que necesitamos más ojos, pero realmente ni con esas llegaríamos a entender todo aquello que abarca el hecho de el cosmos los grandes, un plano que está muy por encima de nuestro entendimiento y esa básicamente es la punta de lanza para entender la verdad de Eldritch la verdad de Eldritch es un concepto, que quiere decir aquello que el hombre no puede llegar a entender aquello por lo que el hombre va a sufrir de locura o para que lo entendáis de una forma mejor o más clara, cuando nuestro personaje dentro del juego sufre de frenesí, al luchar por ejemplo contra las mujeres cerebro o cuando entramos en la frontera de la pesadilla y el gran cerebro también nos afecta, nos ataca de ese modo, el frenesí vendría a ser la traducción de que nuestro protagonista, nuestro cazador no llega a comprender aquello que tiene delante no llega a entenderlo, no llega a tener la lucidez necesaria para ello por lo que, como veis, nuestro personaje intenta de alguna forma desentrañar aquello que tiene enfrente el cerebro de nuestro personaje no llega a comprenderlo del todo e intenta llenar ese vacío que le falta con la locura, que básicamente es el frenesí de ahí también que cuando nos coja alguna amigdala y nos haga su ataque estemos teniendo ese mismo efecto, el de frenesí sabiendo esto, volveríamos a plantearnos la duda sobre el significado de la verdad de Eldritch y para tenerlo aún más claro, hablaríamos o empezaríamos hablando de la base del lore de Bloodborne es decir, aquella historia que nos cuenta como el hombre comparte una existencia con los grandes pero en un plano diferente, en un plano inferior los grandes, al vivir en un plano superior, les permite observar al hombre e incluso interactuar con él pero al hombre no se le permite ni observarlos, es decir, no los puede ver ni siquiera interactuar con ellos, a no ser que tenga la lucidez suficiente de ahí que el único hombre que si pudo comunicarse o por lo menos escuchar a los grandes fuese Caril, un único hombre, aquel que transcribió aquello que los grandes le iban contando en las runas, las runas de Caril y todo esto forma a su vez parte de un ciclo como ocurría en Dark Souls con la llama y la oscuridad en este punto con la plaga de bestias es decir, nosotros conocemos la plaga de bestias que azotó Yharnam pero esta plaga de bestias ya se repitió tiempo atrás, en la tierra de Loram Loram podríamos decir que fue la precursora o la antesala a lo que después vendría en Yharnam Loram fue una ciudad habitada por los tumerios, una generación muy anterior a la del hombre los tumerios también pudieron ponerse en contacto eventualmente con los grandes y pasó exactamente de la misma manera hubo una plaga de bestias entre ellos, crearon incluso a su propio grande que fue Ebrietas y de igual forma acabaron totalmente en la ruina Loram acabó transformada en una tierra totalmente árida, una tierra de arena que podemos ver ciertos aspectos de ella en el cáliz de Loram pero poco más, no se sabe nada más de ella pero lo que sí nos lleva a entender es que siempre ocurre de la misma forma que una civilización, sea en la época que sea, descubre la sangre milagrosa con ella empieza a comprender un poco que hay un plano superior a ellos y con ellos empiezan a ver a los grandes, empiezan a hacer sus experimentos de querer llegar a ese nivel pero su cerebro no llega a entenderlo, por lo que se transforma en locura y de igual forma cuando esos grandes se dan cuenta de que el hombre está intentando comunicarse con ellos surge a su vez la plaga de bestias que acaba diezmando a la población del hombre pero de igual forma acaba llegando esa luna de sangre el momento en el que la línea entre los planos del hombre y del grande es más fina así que en este punto es cuando un grande desciende o los grandes directamente descienden al plano del hombre donde interactúan directamente con ellos pero con una misión o digamos con un objetivo el de tener descendencia esto ya ocurrió en la civilización tumeria donde también sufrió la plaga de bestias donde también surgió aquella luna de sangre y los grandes descendieron al plano del hombre de ahí que un grande llamado Edon tuviese un hijo con Yharnam la reina de aquella antigua civilización un hijo que también por lo visto nació muerto el hijo llamado Mergo un hijo que nació muerto pero que naciese muerto en un plano no quiere decir que su existencia y he aquí un gran lazo con la verdad de Eldritch no siga estando presente es decir que el hecho de que un ente en este caso un grande esté muerto no quiere decir que no siga existiendo lo mismo ocurría con su padre con Edon Edon era un grande que no tenía existencia física dentro del mundo estaba como se decía en todos lados podríamos hacer una especie de similitud con el dios de la religión cristiana que es omnipresente pero que no se manifiesta físicamente así que con toda esta historia contada os voy a resumir un poco para que lo entendáis de la mejor forma posible que significa la verdad de Eldritch tanto en la civilización tumeria una civilización anterior al hombre que nosotros conocemos como cazadores que llegan a Yharnam una civilización que descubrió también la sangre milagrosa una sangre aún más antigua que la propia civilización tumeria con el descubrimiento de esa sangre que llevaba directamente o era un camino directo hacia los grandes los propios tumerios empiezan a investigarla empiezan a consumirla y como no empieza de nuevo la plaga de bestias al final la ciudad de Loran y la civilización tumeria es un vivo reflejo a lo que posteriormente ocurriría en la ciudad de Yharnam y el hombre como lo conocemos por lo tanto los tumerios también sufrieron su propia plaga de bestias también vieron aparecer esa luna de sangre y a los grandes para tener descendencia con los tumerios de ahí que Edon eligiese a la reina Yharnam para tener a Bergo de igual forma esos tumerios también intentaron ascender lo mismo que ocurrió en Birkenworth con Rom y que ocurrió que como resultado de intentar ascender surgió Ebrietas un grande entre comillas lo mismo que lo era Rom y todo acabó para la raza tumeria como ya conocemos dentro del juego incluso se nos habla de lo mismo la raza tumeria tuvo que huir de su hogar debido a la plaga de bestias pasa el tiempo y llegamos a nuestros días donde ya conocemos la historia más que de sobra de como en Birkenworth descubren un cáliz con él las mazmorras tumerias con él la civilización tumeria y con esta civilización a la reina de Yharnam y como no la sangre milagrosa y vuelta a empezar un ciclo lo que efectivamente como ya estaréis pensando todos los eventos que ocurren en Yharnam se van a volver a repetir posteriormente en una nueva civilización en una época futura va a ser exactamente igual descubrirán la sangre milagrosa y aquellos seres intentarán comprender a los grandes volverán a hacer sus experimentos volverán a intentar llegar a ese nivel de un grande tendrán a su propio ebrietas particular o cerebrodemensis particular y de igual forma sufrirán una plaga de bestias que los llevarán a su exterminio y ya está así que conociendo toda esta historia creo que ya sí podríamos conocer o comprender mucho mejor el significado de aquello que engloba el lore general de Bloodborne aquello que lo envuelve que es la verdad de Eldritch la verdad de Eldritch podríamos traducirla en aquello que no puede llegar a comprender el hombre y aunque el maestro William decía que con más ojos podríamos llegar a comprender a los grandes incluso ascender a ser uno de ellos no fue así y podríamos hablar incluso del coro aquellos que más cerca se quedaron de la comprensión de la verdad de Eldritch dado que ellos mismos se hicieron con un emisario celestial e incluso llegaron a tener una audiencia con ebrietas así que es de los que estaban más cerca de aquello que querían comunicarnos los grandes o de llegar a entenderlos pero como digo se quedó a medio camino al final aquello de lo que nos hablaba Nicolás sobre el cosmos y su comprensión eran el punto clave a tener en cuenta para llegar a comprender todo aquello que nos superaba el hombre no está hecho por naturaleza para llegar a comprender aquello que lo supera y por tanto por muchos ojos que tenga al final siempre se va a quedar a medio camino su cerebro no está preparado para llegar a comprenderlo y compensa esa falta de lucidez con la locura que al final lleva a la autodestrucción del mismo y aquí se nos abre la gran puerta hacia nosotros como jugadores el que se nos hable del cosmos significa un punto muy a tener en cuenta para nosotros mismos el intentar mirar hacia las estrellas y comprender lo inmenso que es nuestro espacio nuestro universo o lo que es igual que no llegamos a comprender qué tan grande es aquello que nos rodea aquello que no llegamos a ver y no podremos ver y como el hombre acaba castigándose a sí mismo por medio de ese frenesí por el hecho de que tiene conocimiento del poco conocimiento que tiene esto sería pues la verdad de Eldridge esto sería pues este concepto tan abstracto y tan difícil de entender pero aún así algo que es lo que engloba esta historia y aquello de lo que podemos hacer un espejo a nuestro día a día o nuestra vida con todo aquello que nos puede rodear pero que no somos conscientes de lo mismo dicho esto espero que os haya gustado cualquier duda que tengáis sobre este tema que sé que está bastante en el aire y por eso he dicho al principio que es bastante volátil tenéis los comentarios e intentaré responderos de la mejor forma posible de la forma más clara posible porque es un tema bastante delicado como ya sabéis pero como ya os dije en un principio eso es lo bonito de Bloodborne esta historia tan sumamente adulta que tiene tan sumamente difícil de comprender espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos hasta otra adiós